Hola chicos y chicas, bienvenidos a la TV de Dolores en un vídeo más. Hoy os voy a enseñar esta página nueva que se llama Digital Artists Online. Con esta página, como pone en el título, se pueden ganar hasta 20.000 satoshis al día, sin nada de esfuerzo. Es una página que te da bitcoins, ¿vale? Es muy fácil y os voy a enseñar un poquito cómo podéis registrar. Os voy a dejar aquí el, perdón, el link aquí abajo, ¿vale? En la descripción. Y os redirigirá a esta página, ¿bien? Vale, lo único que tenemos que hacer sería darle a login y anclar nuestro Facebook a la página, ¿vale? Loggarnos con Facebook. Le daríamos a login, nos saldría todo, lo de Facebook, le damos el permiso, ¿vale? Y ya está en login. Y este botón le tenemos que volver a dar y ya estaría hecho. Una vez le hayamos dado a login, este botón no sirve para nada ya y le tenemos que dar aquí, donde pone Digital Artists Online. Bien, le daríamos y nos redirigiría a la página y a nuestro account, a nuestra cuenta, ¿vale? Muy importante no tener un adblock puesto como el que tengo yo, el pop-up blocker, ¿vale? Porque por eso no me he dejado logrearme. Así que simplemente no tenéis que tener nada de esto activado porque si no, no puede salir la ventanilla de Facebook y entonces no podéis logrearos. Y ya está. Simplemente tendréis que hacer lo que yo os he dicho. Ya lo podéis activar y todo, ¿vale? Y ya estaría. Aquí, como veis, yo tengo 375 Satosis, ¿vale? No me he metido más que dos días, simplemente para probar. Y nada, lo único que tendríamos que hacer para ganar aquí Satosis sería, aquí te dice el max payout, ¿vale? De cada una, estos son en Satosis, ¿vale? Y esto es lo que han pagado en los últimos 7 días. Bien, lo único que tendríamos que hacer, por ejemplo, sería darle a esta, al de abajo, CoinPole y tendríamos que buscar un anuncio, que es este. Digital Artist. Yo lo he hecho hace poco, entonces me dice que tengo que esperar un 9 minutos para poder volver a ganar, ¿vale? Es lo único que pasa aquí. Simplemente es como cualquier otra faucet, tienes que esperar un tiempo, ¿vale? En este, por ejemplo, son 10 minutos, pero hay otros que son 5 y otros que son menos, ¿vale? Vamos a ver si encontramos uno de los de 5. 5, simplemente sería darle y buscar ese anuncio o ese captcha que se encuentra siempre en algún sitio. Si no, no sale que todavía no podemos o si no, es que tendríamos que leer o hacer algo en la página para que se dé cuenta de que lo hemos hecho. ¿Veis? Como veis, le hemos dado a una de las noticias de esta página, sin más, y hemos ganado 54 reward points. Le daríamos a que hay un 9 reward y no soy un robot. Automáticamente nos saldría el captcha, ¿vale? Esta vez de vehículos. Pues bajamos el captcha, para el siguiente. Vamos a rellenarlo. Y, como veis, en 5 minutos podríamos volver a hacerlo. Entonces, esto ya no sería los 375 que teníamos antes, sino que ahora serán 429. Tan fácil como eso. Y no solo eso, sino que tenemos una red de afiliados. La red de afiliados ganarás el 25% de los rewards que tengan todos tus amigos. ¿Vale? Aquí sería nuestro link de referidos. Simplemente tendríamos que compartirlo con nuestros amigos o con quien quieras. Y, de esta manera, ganarás un poquito más en esta página. Pero, vamos, que los 20.000 satoshis al diario se pueden ganar sin ayuda de nadie. Como podéis ver, sube muy rápido, ¿vale? Os voy a dejar un truquito, que es un script, que os voy a dejar el link justo debajo del link para acelerar la página. Y os lo tendréis que descargar, ¿vale? Yo lo tengo descargado. Está aquí, se llama script.down, ¿vale? Simplemente tendréis que abrirlo. Y lo abrís y os salen todos los captchas de estas páginas, o casi todos. Y, como podéis ver, pues podéis conseguir el reward sin haber conseguido, sin haber accedido a la página, ¿vale? Esto es todo lo que todavía te quedan dos minutos, como podéis ver. Simplemente tendríamos que darle a click my reward y ya no soy un robot. Aquí podrán, pues no hay ninguno. Vale, está, sí, ya. Vehículos, pues vale. Vamos a hacerlo, que os lo quiero enseñar rapidito. Y, como veis, ya nos lo están dando cada vez que hacemos el captcha. Es tan fácil como rellenarlo y, como veis, se hacen todos a la vez. Es un truquito. Y así no gastan nada de tiempo. Simplemente abrimos el script cada 5 o 10 minutos y nos darán esos satoshis. Como digo, está en beta, puede haber algún error en esta página, pero está muy bien hecha, ¿vale? Así que nada, como veis, tenemos 429, le hemos usado el script, recargaríamos la página y ya tenemos 606. Simplemente, como decía, cada 5 minutos podemos hacer eso, abrir el script o recargarlo. Creo que funciona tan bien y ganaríamos esos satoshis. Una vez que tengamos esos satoshis, lo podemos sacar. Tenemos aquí las FAQ, ¿vale? Vamos a traducirlo. ¿Cuándo me pagarán? Pagamos en efectivo todos los lunes. Sentimos, no podemos pagar al instante. Petición de, como quiere decir, constate, ya que nos dejaría abiertos a los fraudes, ¿vale? Entonces, pagan todos los lunes en efectivo, ¿vale? Bueno, en efectivo, en Bitcoin, simplemente le daríamos a Cashout y tendríamos que tener 20.000. Y entonces, automáticamente nos lo pagarían cuando le diéramos a Cashout, se quedaría guardado y automáticamente, como digo, cuando pasara el lunes, nos pagarían esos 20.000 satoshis a nuestra cuenta. Para ello, pues bueno, siempre tendríamos que irnos a nuestros ajustes de la cuenta y poner nuestra dirección, ¿vale? La dirección de vuestra cartera de Bitcoin que queráis. Y eso sería lo único que hay que hacer en la página. Luego tendríamos aquí los estados de afiliados, lo que hemos ganado este mes, cuántos referidos tenemos, lo que hemos ganado. Le podemos dar aquí a mi cuenta, añadir si tenemos algún sitio para añadirlo por aquí, ¿vale? Y como decía, pues no tiene mucho más. Si queréis, esperamos un poquito a que acaben estos y cogemos la remuneración que nos da. Ahora, como decía, os dejo el link aquí abajo para registraros y os dejo el link del script para que no tengáis que estar metiéndoos a las páginas una por una. Pero también se puede hacer una por una, ¿vale? Perfectamente. Sin ningún problema y sería dándole aquí y dibujando el anuncio, así que os digo, el captcha ese que hay que rellenar, que son estos de aquí, ¿vale? Lo único que habría que hacer. Así que voy a esperar a que quede poco y ahora me no. Bien, como veis, cuando llega el temporizador a cero, no vuelve a dar reward, ¿vale? No hay que ni recargar la página, dejamos el script abierto. Por ahora funciona, así que aprovechad ahora que se puede hacer, ¿vale? Así que simplemente, como decía, como veis, hay que dejar este script abierto. Y por ahora funciona, supongo que al final dejará de funcionar. Estos son, por ejemplo, 10 minutos, 135 chatos y no se dan en este caso. Vamos a rellenar los captchas. Simplemente sería esto. Cada 5 o 10 minutos, como decía, no hay que refrescar. Simplemente hay que esperar. Y nos van a ir dando el dinero, ¿vale? Mira, teníamos 606 y ahora tenemos 859. Simplemente dejando esto abierto. O sea, que se pueden ganar, como decía, 20.000 chatosis o incluso más al día. En el tiempo que lo tengas abierto, ¿vale? Así que nada, chicos, os espero que lo entendáis bien. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, dejarlo en la cajita de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!